vamos a ver a adorni modo youtuber adorni como tenía 20 años y era youtuber vamos a ver ese contenido bueno acá estamos estamos con este primero bueno arrancamos con nuestro primer informe de gestión gestión de septiembre lo que vamos a hacer a partir de ahora es todos los meses cada vez que voy a voy a ver la descripción a ver qué dice se explica te presento el primer informe de gestión de gobierno acá vas a conocer la realidad política y económica del país sin intermediarios sin operaciones y sin distrusiones a principio de cada mes te voy a estar contando cómo el presidente javier milet y todo el gabinete realiza enormes esfuerzos para que nuestro país vuelva a ser grande otra vez nos vemos el mes que viene dice fin adorni esto no sé si será que termina el mes hacer un pequeño stream con lo que fue la gestión del mes anterior y que todos estén al tanto de un montón de cuestiones muchas las cuento yo en la conferencia y muchas otras no porque por supuesto los tiempos no lo ameritan no lo permiten acuérdense por favor que pusimos a disposición esta fotito con el fin que espero que se lo haya hecho un fan pues se lo mandó a hacer queda mal yo este cuadro obviamente me lo regalaron yo no me mandaría a hacer un cuadro con mi cara les digo porque ya empezamos mandar a hacerte un cuadro con tu cara es raro ok y la fotito la fotito con el prezi viste un mate a lo kichilov tomará mate será cringe desde el primero de octubre la bitácora de gestión argentina.gob.ar barra bitácora ahí van a poder ver actualizado periódicamente todos los hitos de gestión todos los pasos que vamos dando en pos de sacar a la argentina de la decadencia en la que nos la han dejado el 10 de diciembre pasado así que argentina.gob.ar barra bitácora bueno entre los puntos que voy a que voy a estar charlando que voy a estar mencionando en este en este espacio sobre repito sobre la gestión en septiembre vamos a hablar sobre el superávit vamos a hablar sobre créditos para inversiones vamos a hablar sobre inversiones que se han anunciado en este mes de septiembre en una argentina que no está tan acostumbrada a que efectivamente se anuncien inversiones vamos a hablar de inflación vamos a hablar de aerolíneas argentinas y qué es lo que puede pasar con ella también vamos a hablar de lo que pasó con las tasas municipales de los terroristas pseudo mapuches que siguen dando vuelta por ahí que la doctora Bullrich está haciendo todo lo posible porque esto no exista más porque estos delincuentes no existan más en la república argentina vamos a hablar de narcotráfico vamos digo voy a ser yo el que voy a estar a terrorista pseudo mapuche tío los catálogos son tremendos hablando de esto vamos a hablar voy a hablar de la ley bases y también voy a hablar de todo lo que está pasando lo que pasó en la argentina en materia como decía de gestión también vamos voy a estar nombrando capital humano las auditorías en las universidades todo lo que pasa allí y y creo que nada más así que bueno a rango vamos a hacer un resumen de la por área ministerio por ministerio tratando de que ustedes del otro lado sepan bien con el mayor del detalle mayor detalle posible y lo iremos mejorando mes a mes qué es lo que ha pasado en la argentina de este lado también del mostrador de este lado del gobierno bueno economía arrancamos con uno de los ministerios más grandes en estructura que tenemos y uno de los más relevantes por supuesto que la economía para nosotros es no sólo uno de los mandatos populares no sólo por lo que nos ha votado la gente o por lo que ha votado al presidente mi ley el 19 de noviembre en el balotaje último donde lo consagraron presidente banco banco que este tipo de comunicación lo barata que es es increíble eso este tipo de comunicación anteriormente no se imaginan lo que valía tipo media hora de que alguien que tenía que ir a un programa que le den un espacio qué barato que es esto sino porque claramente los niveles de pobreza los niveles salariales y la falta de inversión hacen que la economía por supuesto sea un pilar fundamental de esta argentina nueva por la que estamos trabajando y por la que todos estamos haciendo todos ustedes nosotros un sacrificio mayúsculo para salir adelante primero superávit financiero superávit financiero tengo el machete para no para no olvidarme ni decir ningún número mal el superávit financiero de agosto que se conoció a mediados de septiembre fue de 3.351 millones de pesos superávit financiero que siempre decimos es el superávit real habitualmente los gobiernos se encargan de anunciar sus superávit primarios o sea qué diferencia tienen entre sus ingresos y sus gastos sin tener en cuenta el pago de intereses de la deuda cuando hablamos de superávit financiero hablamos que efectivamente el dinero que ingresó nos alcanzó no sólo para pagar los gastos sino también para pagar los intereses de la deuda que tenemos o sea cuando hablamos que existe superávit financiero hablamos que argentina efectivamente es solvente esto significa o sea que dentro del acumulado de los primeros ocho meses del año que son los datos que tenemos más allá de que estamos dando el dato de septiembre que es el noveno mes del año los datos que tenemos hasta ahora son los de los primeros ocho meses el superávit acumulado es del 0.4% del pb y sólo para que tengan magnitud y para que se pueda hacer una comparación y para que se entienda lo que se logró el año pasado el déficit fue de casi 5 millones y medio de pesos o sea 5 millones y medio de millones de pesos y ese fue el superávit el déficit perdón primario y el déficit hace banda tenemos superávit financiero ahora con mi ley digamos sólo con mi ley financiero o sea luego del pago de intereses de la deuda fue de 8.8 billones de pesos así que 8.8 millones de millones de pesos esa es no sé si antes lo dije bien el repito el superávit el déficit primario 2023 el déficit primario albertista o masista fue de 5.5 millones de millones de pesos y el déficit financiero albertista o masista fue de 8.8 billones de pesos estoy haciendo números redondos o sea 8.8 millones de millones de pesos es una cantidad de dinero absolutamente incalculable esto sumó un déficit a mí me pasa algo que cuando hablan de millones y millones de pesos pierdo completamente la referencia no sé si fue a propósito en diseñar así que sean tanta cantidad de millones de pesos y con tanto tipo de cambio distinto tu cabeza es muy difícil que se transporte a una etapa y digas ahí estaba tanto, está tanto yo hay etapas que ya no sé vos me decís cuánto estaba el dólar en el 2021 no me acuerdo me decís el 2022 no me acuerdo no sé exactamente cuánto estaba si estaba 300, 200, el oficial aparte con diferentes tipos de cambio constantemente es casi imposible que entienda de cuánta plata estás hablando déficit en torno a los 5 puntos del producto que es lo que siempre marca el presidente Milley que es el déficit que nos dejaron en el tesoro además el déficit que quedó en el banco central por la emisión de intereses por los pases y todos los instrumentos que que había en el central básicamente utilizados para no sólo para rompernos en pedazos sino para porque eran títulos que que se podían ejecutar en 24 horas sino que además eso se utilizaba para que la inflación no se termine de descontrolar digamos no sé a dónde querían llegar porque cerraron el 2023 con una inflación del 211% se fueron después de cuatro años acumulando una inflación del 1000% o sea que evidentemente lo que hacían era chamanismo económico era bien de un curandero y lo cierto es que es un gran concepto el chamanismo económico es un gran concepto es un gran hit de Javier Milley el chamanismo económico es un gran hit es muy bueno como en qué está basado en la mística pura y dura no tiene ningún sustento de nada por ahí uno se fue como uno fue en qué estaba basado que uno decía lo que quería y iba y lo hacía a mí el chamanismo económico me puede cada vez que lo escucho digo va un poco por ahí va un poco por ahí el creer que va a ir bien y vos hacía lo que quieras que va a ir bien pero vos tenés que saber de esto nah man dale tengo un presentimiento nos dejaron inmersos en un desastre siguiendo con economía inflación se conocieron los precios en la inflación de precios mayoristas 2.1% esto lo resaltamos por varias razones pero la más importante es que el precio mayorista indefectiblemente anticipa el precio minorista el precio del productor termina anticipando el precio que uno termina pagando en góndola como para resumir es bastante más técnico por supuesto pero para resumir el porqué de importancia de que el índice mayorista de 2.1% de hecho en diciembre ese índice fue del 54% por suerte se pudo aminorar los efectos del desastre que dejaron del plan platita de la emisión descontrolada y de todo lo que ustedes de lo que ustedes ya conocen a ver no puedo creer digamos 54% de inflación mensual boludo no 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 lo puedo concebir no lo puedo entenderlo boludo no podía creer lo que estaba pasando boludo de hecho esa inflación mayorista como anticipa lo que viene es la base para que nos permitió a nosotros describir lo que es un proceso hiperinflacionario cuando esa inflación mayorista se anualizaba y nos daba el proyectado 17.000% bueno pensando que en el peor momento de la hiperinflación alfoncinista la inflación llegó al 5.000% acá estábamos hablando de tres veces más o más de tres veces de la inflación que sinceramente si era 17.000% o 5.000% las dos opciones creo que es un quilombo de la recontra concha de la dora conocimos los que tenemos algún recuerdo en la época en la época de Alfonsín en el año 89 además dentro de las cuestiones económicas que ocurrieron en septiembre se anunciaron inversiones 350 millones de dólares ponele onda adorni no es un tiktoker adorni boludo el vocero es periodista el chabón economista no es tiktoker boludo no le danás unas rositas y está comunicando tranquilo que tiene que comunicar no está para entretenerte boludo en un momento streameó streameaba page of empire al counter en el momento le metió por ahí porque es gamer no sé si en la cuarentena calculo que era por parte de una automotriz 385 millones de dólares por parte de estelantis y además mil millones de dólares que va a destinar el bid a inversiones privadas también el ministerio de economía a través de la secretaría de comercio ha obligado a informar las tasas municipales a las estaciones de servicios aquí se dio toda una discusión sobre la autonomía o no de las municipalidades desvirtuando el concepto que teníamos nosotros nosotros simplemente no queremos que si una municipalidad quiere cobrar una tasa nos parezca genuina o no nos parezca que efectivamente detrás de esa tasa hay un servicio o no que es un tema ajeno a nuestras competencias pero que no utilicen como recaudadores a las estaciones de servicio y tengan cautivos a cada uno de las personas que van a cargar nafta que muchas veces incluso no viven en ese municipio entonces si un intendente quiere cobrar una tasa municipal que vaya y que la recaude con otros métodos que no sean los compulsivos de hacerlo a través de un ticket de combustible afectando a todos no solo a los que viven ahí sino a los que no lo hacen bueno con respecto a no deberían cobrar nada 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 o sea no deberían cobrar una mierda directamente hay montones de impuestos que hay directamente que eliminarlos boludo tienen que sacar es demasiado caro vivir en Argentina Aerolíneas Argentinas que es un párrafo aparte hemos anunciado en conferencia y después hemos hecho alguna explicación adicional tengo acá mi mate se han iniciado las conversaciones en este septiembre con algunas empresas para que efectivamente tomen en el caso de que las extorsiones sindicales continúen que puedan tomar parte de las operaciones de Aerolíneas que el objetivo es lo que siempre quisimos que es que los pasajeros no estén presos de los sindicatos cada vez que Aerolíneas para o no tiene operaciones quedan sin poder volar cerca de 37.000 pasajeros lo que implica que hay 37.000 personas que no pueden hacer turismo que no pueden visitar un médico que no pueden viajar para visitar a un familiar para estudiar para lo que sean porque en definitiva la libertad es eso es poder decidir que es lo que uno quiere hacer y después de que uno lo decide poder hacerlo y la verdad es que eso los gremios aeronáuticos o parte de ellos porque el 30% de los empleados de Aerolíneas han aceptado las paritarias pero parte de ellos no quieren que efectivamente Aerolíneas siga adelante y lo que hay que entender es que si Aerolíneas no funciona Aerolíneas quiebra y si Aerolíneas quiebra Aerolíneas se cierra y estamos lejos de querer efectivamente que eso ocurra queremos que todos se comporten con responsabilidad que es lo que pedimos siempre en un montón de cuestiones bueno en otro orden de cosas siempre siguiendo con economía después voy a pasar a otro lo más rápido posible a otros a otros ministerios se ha extendido el límite de tiempo para la regularización de activos para esta primera etapa vencía el 30 de septiembre se ha extendido hasta el último día de octubre así que por supuesto invitados todos a regularizar sus activos con respecto a la todo el mundo a Blanquia a la Perenque me perdí bueno se ha implementado la sube digital eso es un tema que venía de múltiples reclamos de años esta incomodidad de depender de la sube de la sube física esto es un gran avance pero un gran avance por sobre todas las cosas en términos de comodidad para el que viaja ¿no? de comodidad para el pasajero y va a haber 61 localidades que son las que hoy operan con sube que van a poder efectivamente sus pasajeros lograr viajar pagando con si quieren con su celular porque es un sistema que es funciona en paralelo con la sube tradicional hablando de transporte de sube y de cuestiones que hacen a pasajeros se trasladaron los colectivos a la ciudad de Buenos Aires este es un largo tema que que estaba pendiente entre Nación y la ciudad de Buenos Aires por lo tanto estas líneas dejan de ser subsidiadas por el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad va a continuar con los subsidios así que los pasajeros no van a tener ningún tipo de diferencia no van a notar ningún tipo de diferencia en sus pasajeros y la Nación sigue subsidiando por supuesto lo que debe hacer y lo que siempre debió hacer y nunca debió haber sido diferente que es subsidiar todas las líneas que son interjurisdiccionales que significa esto bueno básicamente que son líneas que operan en más de una de una jurisdicción como por supuesto ocurre en el AMBA con líneas que cruzan de ciudad a provincia y de provincia a la ciudad de Buenos Aires bueno pasamos terminamos con economía pasamos a seguridad en seguridad siempre hablando de este septiembre por supuesto ¿venimos bien? sí muy bien primero contarles gendarmería detuvo a un pseudo mapuche que usurpaba tierras en la Patagonia se trata de González Fabián Conia miembro de la resistencia ancestral mano derecha de Jones Walla y ex miembro de la comunidad Love Lafken Wingulmapu de Villa Mascardi decimos pseudo mapuche porque no dejan de ser otra cosa que que delincuentes ¿no? ¿cómo? y no efectivamente pertenecientes a la comunidad mapuche también les comentamos que el ministerio de seguridad desbarató una banda narco en Río Gallegos que distribuía estupefacientes como éxtasis marihuana cocaína hongos alucinógenos se hallaron siete inmuebles y se detuvieron a cuatro personas se secuestraron doscientos kilos de cocaína en Salta y una tonelada y media de marihuana en Misiones además se desarticuló una organización que traficaba cocaína a Europa y así reclutaba mulas en Córdoba en total nueve personas fueron detenidas en este operativo se hizo también un medio operativo contra el contrabando en Bahía Blanca y en Mar del Plata donde se detuvieron cuatro personas y además se secuestraron computadores, celulares etcétera un sinfín de elementos electrónicos la gringa líder de una banda narco-criminal acusada de secuestros y torturas fue detenida en José C. Paz bueno pasamos al ministerio de desregulación económica Federico Sturzenegra gran laburo está haciendo Federico Sturzenegra en virtud de desregular un país hiperregulado hoy anunciaron algo con respecto a lo que es viajes de mediana y larga distancia con desregulando desregulando cosas de no no podía salir el micro de acá que de allá que de esto que lo otro bastante bueno bastante bueno va a estar mucho más fluida o debería ser más fácil el tema del transporte y plagado de trabas para que el sector privado pueda avanzar yo creo que el trabajo Federico Sturzenegra más allá de ser enorme espectacular y destacable por donde se lo mire me parece va a ser eterno por la maraña de cuestiones que nos han impuesto durante tantos años el último el último trabajo de Sturzenegra tiene que ser cerrar el ministerio de desregulación tiene que ser completamente épico y tiene que decir mi trabajo aquí ha terminado ya no hay nada más que regular fin punto y se autodestribuirá este ministerio cuando termina este mensaje sería genial hasta la vista las diferentes regulaciones en la república argentina pero bueno les voy a contar en este caso limitándome siempre al mes de septiembre se avanzó con desregular el sector de la salud se ha impulsado se impulsaron los medicamentos genéricos la venta online de medicamentos la desregulación de obras sociales y la implementación de la receta de la receta electrónica también se profundizó la modernización y desregulación del sector aero comercial se actualizó el reglamento aéreo y se establecieron las indemnizaciones por adelantado además se autorizó a la NAC a habilitar las aeronaves y tripulaciones extranjeras para operar en el país digamos que lo que se está tratando de hacer es que los cielos efectivamente sean abiertos y no cerrados como lo siempre se quiso o lo que se quiso hacer durante muchísimos años y que a ciencia cierta y por desgracia lo han logrado bueno y otro hecho importante por supuesto fue la reglamentación del capítulo de la ley del capítulo laboral de la ley bases que entre sus principales medidas permite regularizar trabajadores no registrados o mal registrados con una condonación de deuda que puede llegar hasta el 70% modifica el fondo de SS para que sea de común acuerdo entre trabajadores y empresarios y permite que los trabajadores independientes contraten hasta tres colaboradores también autónomos hay que tener en cuenta que Argentina tiene un índice de informalidad laboral brutal y parte de esa de esa informalidad laboral eso para tipo pymes o gente que recién arranca que dice que quiere expandirse un poco y decir no quiero contratar quiero decirte tengo tal función cuánto me cobrás por tal función hacerla y que no esté en relación de dependencia no sé cuan no sé cómo funciona eso lo que acaba de decir acá de la parte de los colaboradores pero creo que eso puede agilizar un montón boludo porque hay gente que no escala nada o tiene miedo a hacer cualquier cosa porque no va a contratar a alguien y hay algo que lo podría solucionar de alguna manera fácil con alguien que lo contratá para hacer cierto tipo de cosas nada más pero que no quede en relación de dependencia es algo lógico boludo como a mí cuando me contratan para hacer una campaña publicitaria boludo hago la campaña se termina ya está se terminó no hay más se da se da por supuesto por la lo complejo que es contratar una persona en la Argentina lo complejo que es despedir una persona en la Argentina o culminar con su contrato laboral y todo esto va en la línea con que se empieza a perder el miedo a contratar y que seamos un mercado laboral mucho más dinámico mucho más ágil y mucho más normal y mucho más ayornado además a lo que pasa en el resto del mundo bueno y por último siempre dentro del ministerio de regulación se restablecieron los requisitos a la hora de solicitar una pensión no contributiva por invalidez durante el kirchnerismo la cantidad de beneficiarios creció exponencialmente de hecho con Alberto Fernández las pensiones por invalidez alcanzaban el 2,6% de la población y en cualquier país de la región esto se ubica entre el 0,3% y el 0,94% de la población o sea que teníamos teníamos efectivamente 8 o 9 veces las pensiones por discapacidad que tenía cualquier otro país de nuestra región así que un verdadero descalabro un abuso de los recursos públicos y un descontrol que claramente había que observarlo había que auditarlo y había que solucionarlo porque todo cuando hablamos de recortes cuando hablamos de reordenamiento del gasto cuando hablamos de en qué gastar y en qué no gastar del otro lado está el contribuyente que paga que aporta que con parte de su esfuerzo y gran parte de su día lo dedica efectivamente a pagar impuestos para que para que esto metan presos para que estos gastos se puedan solventar es el ejecutivo igual y además con esta medida de haber modificado de haber restablecido los requisitos para pensiones por invalidez estamos hablando de un ahorro de cerca de 3.400 millones de dólares por año lo cual no es menor en un país absolutamente empobrecido paso al ministerio de defensa en defensa llegó al país durante este septiembre el primer avión P3 Orión de los cuatro que adquirió la Armada Argentina pertenece a la Fuerza Aeronaval Número 3 con base entre el EU también se recibió un avión Diamond DA-62 MPP una aeronave que concentra la última tecnología en fotografía aérea y va a darle un salto cualitativo a las por supuesto las herramientas que tengan las fuerzas y se inauguró la estación Radar Tostado para fortalecer el control y la vigilancia aérea por supuesto que Luis Petri está haciendo un maravilloso trabajo después de un arduo trabajo de la Armada el buque logístico ARA Patagonia volvió también a navegar en aguas abiertas ya se hicieron las pruebas correspondientes y estará lista para cuidar las aguas del país en la próxima campaña Antártica de verano todos temas que a otros gobiernos la verdad que les interesaban poco y nada nosotros nos interesa no solo hacerlo sino también contarlo para que esto se sepa paso al Ministerio de Salud el Ministerio de Salud puso en marcha durante septiembre el Plan Estratégico de Prevención de Control de Dengue 2024-2025 está frío el mate igual está frío el agua una de las medidas de este plan de Prevención y Control de Dengue 2024-2025 es la vacunación focalizada que también comenzó durante septiembre y se contempla hacerlo con las vacunas adquiridas por las provincias la distribución de vacunas contra el dengue comenzó en regiones priorizadas del noroeste del noreste y centro del país dentro del grupo de etario de 15 a 39 años y además se hizo una campaña para alentar la vacunación en chicos de hasta dos años también se resolvió que las matrículas de los profesionales de salud sean digitales y estarán disponibles en la APMI Argentina todos los registros tanto actuales como futuros tendrán que credencial digital con una emergencia de cinco años de credencial digital en el siglo XXI la verdad que parece una obvidad anunciarlo pero era algo que no pasaba que no pasaba en la Argentina también se hizo una campaña muy fuerte para la prevención del suicidio y del sepsis una reacción externa del cuerpo ante una infección que puede resultar mortal bueno es el turno de Sandra Petrovero capital humano en el área de capital humano capital humano aumentó la UAH se amplió la cobertura de la tarjeta alimentar para alcanzar alrededor de 500.000 chicos de entre 15 y 17 años y se implementaron cambios en el monotributo social los beneficiarios de los planes sociales que tengan monotributo social deberán reempadronarse además reglamentó la esencialidad del servicio aeronáutico para garantizar servicios mínimos y que el transporte aéreo funciona incluso en los días de paro explicar que el servicio de transporte aéreo es esencial bueno también es una obviedad cosa que no voy a hacer también hubo acuerdo entre capital humano y la CIGEN para hacer auditorías en las universidades sobre las auditorías hay que tener en cuenta que en el caso de la UBA el 89% de los fondos transferidos entre el 2015 y el 2022 todavía no fueron rendidos la Auditoría General de la Nación tiene 6 informes en proceso solo 3 aprobados y el único vinculado a la UBA pertenece a la Facultad de Psicología del año 2018 así que hay mucho trabajo por delante para hacer allí Ministerio de Justicia Mariano Cuño Libarona las novedades de la Justicia incluyen la presentación de una ley para implementar los juicios en ausencia en el código procesal penal también se habilitó la libre inscripción inicial de los 0 kilómetros para poder elegir cualquier jurisdicción la que sea más barata o más cómoda este fue un delirio argentino el tema de los registros automotores donde según por domicilio tenías la estabas condenado a que te atienda mal el registro de la esquina de tu casa donde te perdías horas haciéndote trámites donde muchas veces tenías que contratar gestores y donde nadie le importaba brindarte un mejor servicio porque claramente te tenían cautivo así que esta es una de las novedades creo que más relevantes que han ocurrido en septiembre en materia de o en la jurisdicción del Ministerio del Ministerio de Justicia además se despidieron a mil empleados militantes y los registros automotores ya no van a cobrar impuestos o tasas provinciales o municipales tampoco infracciones de tránsito ni patente de las provincias así que los gobernadores las provincias o los intendentes en el caso de los municipios ya no van a poder financiar gastos de esta manera y también se reglamentó el RIGI en la Ciudad de Buenos Aires y se cerraron 29 registros automotores así que la propuesta de justicia del Ministro Cunio Levar ahora es efectivamente que esta este gran paso que se da en virtud de terminar con lo nefasto de los registros automotores es precisamente que la libertad nos lleve a poder elegir por servicio por celeridad y por lo que tenga cada uno para ofrecer y repito no estar cautivo a lo que nos efectivamente nos impongan Cancillería Diana Mondino Cancillería redujo los gastos de comitivas oficiales en este septiembre esto significa que se habilita un solo funcionario por viaje salvo por supuesto casos excepcionales que los habrá pero en principio va a poder viajar un solo funcionario y además se tiene a partir de ahora la obligación de comprar el pasaje más barato y muchas veces ocurre que invitan es una invitación por parte de el organizador en este caso tampoco se van a liquidar viáticos si ese viaje lo paga otra algún otro agente que no sea por supuesto el Estado Nacional también se organizaron durante septiembre misiones comerciales en Europa para alentar la exportación de productos argentinos y se organizó una reunión con empresarios suizos que ya tienen inversiones en la Argentina están tapando una ventana para que yo la luz me dé bien y me desconcentra igual no importa sigo adelante decía que la Canciller Diana Mondino participó de la Unión de Cancilleres del Mercosur en Montevideo donde el país se manifestó a favor de que el organismo tome decisiones concretas en pos del comercio y la sostenibilidad también tuvo la participación en la conferencia general del Organismo Internacional de Energía Atómica en la OIEA donde ratificó el carácter estratégico de la Argentina que la Argentina le otorga la tecnología nuclear y sus aplicaciones pacíficas por supuesto y se consideró a nuestro país como un productor y exportador responsable y confiable en cuestiones de tecnología nuclear y por último paso a jefatura de gabinete estamos bien el jefe de gabinete Guillermo Franco durante septiembre presentó el su primer informe de gestión frente al Congreso donde ha contestado más de dos mil preguntas frente a diputados de por supuesto diferentes diferentes bancadas de diferentes partidos o dos mil preguntas además se firmó un convenio con la ciudad de Buenos Aires para agilizar la expulsión de ciudadanos extranjeros que cometan delitos en territorio nacional o que cuenten con antecedentes penales inmigraciones puso en marcha un régimen especial de regularización migratoria para venezolanos tema que en algún momento lo habíamos anticipado en la conferencia que se estaba trabajando en ello también el servicio nacional de manejo del fuego capacitó a personal en el combate a incendios forestales en diferentes puntos del país la brigada ambiental rescató 21 aves de especies nativas en campana que fueron trasladadas al centro de rescate del ecoparque de la ciudad de Buenos Aires y por último el Congreso de la Nación aprobó señores la boleta única en papel una metodología que nos va a permitir elegir a nuestros representantes de manera simple y va a terminar con un negocio de la política como era entre otros precisamente hoy escuché hoy escuché a un ministro de la provincia de Buenos Aires diciendo que no que no era necesario que nunca hubo ningún problema con la boleta que nadie desconfiaba que nadie necesitaba bajar gastos mirá boche presión de boleta más otros que ustedes ya se imaginan bueno esto ha sido todo espero no esto ha sido todo espero no haberlos aburrido y nos reencontramos el mes que viene muy conectado con la realidad donde les voy a ir contando cada vez con más detalles pero tratando siempre de no aburrirlos todo lo que pasó en el mes que terminó en este caso en el mes de septiembre chau está bien está bien el formato está bueno para los que no vieran todas las conferencias un tipo un resumen está bastante bien me parece interesante muy bien no aburrirlos Gracias por ver el video.